En 2023, India superó a China y se convirtió en el país más poblado del mundo, consolidándose como una nación con un crecimiento demográfico sin precedentes. Con más de 1.400 millones de habitantes, India no solo se sitúa en la cima de la lista de países más poblados, sino que también se proyecta que, en unas pocas décadas, su población podría duplicar la del segundo país más habitado. Este crecimiento explosivo plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué vive tanta gente en la India? Históricamente, India ha sido una región densamente poblada debido a sus fértiles tierras y recursos naturales. Con el desarrollo económico de las últimas décadas, las mejoras en la calidad de vida, la salud y la alimentación han permitido que esta tendencia demográfica no solo se mantenga, sino que se acelere. Una de las razones clave es la llanura indogangética, una de las regiones más fértiles y habitables del planeta. Esta vasta llanura, alimentada por el agua de deshielo proveniente del Himalaya, ofrece condiciones ideales tanto para la vida humana como para la agricultura. Los ríos Ganges y Brahmaputra, que fluyen a través de esta región, no solo proporcionan agua durante todo el año, sino que también fertilizan el suelo con cada desbordamiento, creando un entorno propicio para la agricultura, especialmente para cultivos como el arroz, que son altamente productivos y esenciales para la alimentación de la población. En contraste, el sur de India presenta una geografía más variada, con montañas que impiden la entrada de vientos húmedos y regiones áridas como la meseta de Deccan, lo que resulta en una menor densidad de población comparada con el norte. Las ciudades costeras del sur, como Mumbai y Bangalore, han crecido enormemente gracias a su desarrollo económico y atractivo como centros urbanos. A medida que avanza el tiempo, las diferencias demográficas entre el norte y el sur de India se hacen más notorias, aunque el crecimiento poblacional general del país se ha desacelerado. Algunos estados del norte, como Uttar Pradesh y Bihar, continúan impulsando el aumento de la población debido a sus altas tasas de fecundidad. El crecimiento desmedido de la población en India también trae desafíos, aunque las condiciones naturales son favorables. La creciente demanda de recursos, como el agua dulce, podría llegar a ser insostenible. El cambio climático está provocando desequilibrios que amenazan con desbordar el frágil equilibrio de esta vasta región. Ya saben, si quieren ver más contenido así, permanezcan en nuestra programación de Red TV Shop. Esto ha sido TV Shop Tour. Muchas gracias.